La novela histórica es uno de los géneros literarios con mayor vigencia en todo el mundo. Nació como tal durante el Romanticismo a principios del siglo XIX y fue Walter Scott quien le dio forma definitiva para un largo recorrido de más de 200 años. La publicación de Rob Roy en 1818 y la enorme popularidad alcanzada por Ivanhoe de 1819 o El talismán de 1825, que siguen reeditándose, bastaron para consagrar al autor escocés y a la especie literaria que originó. El período realista que siguió al Romanticismo europeo le dio nuevo impulso y la consolidó, alcanzando su apogeo durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del XX. Desde Scott a la actualidad, se cuentan por millares los escritores que han abordado el género sistemática o eventualmente, con obras que han trascendido hasta nuestros días. Víctor Hugo, Alessandro Manzoni, León Tolstoy, Pushkin, Fenimore Cooper, Dickens, Gustav Flaubert y Benito Pérez Galdós, se cuentan entre sus muchos precursores y entusiastas. En sus ficciones, todos ellos y los que les siguieron, brindan una visión verosímil de los ambientes, personajes, circunstancias y paisajes de la época histórica que narran. Contemporáneos como Humberto Eco, Ken Follett, Isabel Allende, Toni Morrison, Javier Cercas, Mario Puzo, Pérez Reverte o Almudena Grandes, entre muchos otros, bien por su calidad intrínseca o la repercusión alcanzada, mantienen vivo al género. Para la elaboración de este video, elegimos 11 novelas que exploran diferentes épocas y personajes, a fin de dar un panorama más o menos amplio en la evolución del género, cumpliendo ciertos requisitos básicos. Fueron leídas y disfrutadas por el responsable de este informe, su calidad es casi incuestionable y la publicación de los libros abarca un amplio periodo, y son los siguientes por orden de aparición. Los novios, del italiano Alessandro Manzoni, se publica originalmente en 1827, está ambientada en el siglo XVII en el norte de Italia, durante la dominación española y el periodo de la guerra de los 30 años. Renzo y Lucía viven en un pueblo cerca de Milán, en la Lombardía, y están comprometidos, pero el matrimonio es obstaculizado por don Rodrigo, un noble corrupto que desea a Lucía para sí. Ello desencadena una serie de eventos dramáticos y desafíos para los protagonistas, narrados a través de episodios que incluyen persecuciones, intrigas políticas, epidemias de peste, hambre y otros desastres naturales. La novela ofrece un retrato detallado de la sociedad italiana de la época, así como críticas a la opresión nacional, tanto política como social, y reflexiones sobre la moral y la religión. Es una historia épica de amor y aventuras, con una panorámica de la Italia del siglo XVII como telón de fondo, mientras aborda temas universales como el amor, el poder, la justicia, la fe y el destino. Ambientada durante el siglo XVII en una colonia puritana de Massachusetts, la letra escarlata de Nathaniel Hodorn se centra en Hester Prine, quien es condenada por adulterio después de dar a luz a una niña ilegítima mientras su esposo está ausente. Como castigo es obligada a llevar una A escarlata de adúltera, bordada en su vestido, enfrentando el escarnio público y la condena de la comunidad. Sin embargo, se niega a revelar la identidad del padre de su hija, incluso cuando es confrontada por las autoridades religiosas y civiles, demostrando una notable fuerza interior. Su esposo, que lleva tiempo desaparecido en el mar, regresa inesperadamente a la colonia y se obsesiona con descubrir la identidad del amante, una búsqueda de venganza que lo consume y lo transforma en una figura siniestra. En tanto, el pastor local enfrenta su propio conflicto interno por su participación en el pecado de Hester, mientras su salud física y mental se deteriora bajo el peso de la culpa. La hija de Hester, Per, crece en ese entorno estigmatizante, convertida en símbolo viviente de la transgresión de su madre, bajo la hostilidad y el rechazo de la sociedad puritana, mientras el vínculo madre-hija se va fortaleciendo. La novela culmina con un dramático clímax público, donde los secretos de los personajes se revelan, tras una poderosa exploración de la vergüenza, la culpa, el estigma social, el pecado, la redención y la naturaleza humana. Ambientada en Londres y en París antes y durante la Revolución Francesa, historia de dos ciudades sigue a varios personajes cuyos destinos quedan entrelazados por eventos históricos turbulentos. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Inicia Charles Dickens esta novela para establecer el tono de una narrativa que explora extremos de la humanidad y de su naturaleza. Charles Darnay, joven francés que renuncia a título nobiliario y fortuna debido a su disgusto ante la opresión aristocrática, se traslada a Inglaterra y se encuentra con Lucy Manette, hija de un médico francés que durante años ha sido injustamente encarcelado en la Bastilla. Se enamoran y se casan, pero su felicidad se ve amenazada por los oscuros secretos del pasado y los crecientes conflictos políticos y sociales en Francia. El inglés Cindy Carton, abogado alcohólico y desilusionado, aparece como un hombre sin esperanza, pero que encuentra un propósito en su amor no correspondido por Lucy y en su deseo de redención. Los personajes se ven atrapados en las turbulencias de la revolución que sacude a Francia y sus vidas se ven afectadas por la violencia, el caos y la injusticia. Sus caminos convergen en un clímax emocionante y emotivo en medio de esos acontecimientos que convulsionan a Europa en su conjunto. Publicada en 31 entregas semanales durante 1859. Historia de dos ciudades es un friso abarcador de uno de los períodos históricos más complejos, al tiempo que explora temas como la redención, el sacrificio, la justicia y la esperanza. Los Miserables es la novela monumental de Víctor Hugo, una epopeya humana que abarca décadas de la historia de Francia, siguiendo a personajes con destinos entrelazados. Con el siglo XIX como Transfondo, periodo designado por la pobreza, la injusticia social y los ideales revolucionarios, la historia se cimenta en la vieja e interminable lucha entre el bien y el mal. Su protagonista, un ex convicto perseguido por un inspector de policía tras violar su libertad condicional, es refugiado por un obispo, pero al mismo tiempo enfrenta el estigma de su pasado mientras pelea por redimirse. Bajo una identidad falsa, se reinventa como empresario y alcalde de Montréal-sur-Mer, sin embargo, su pasado lo persigue, por lo que enfrenta continuos dilemas morales y desafíos éticos. A lo largo de la novela, él y otros personajes memorables se ven inmersos en los acontecimientos históricos de la época, incluida la rebelión de 1830, que lleva a Luis Felipe al Trono y la insurrección antimonárquica de 1832. Eventos que proporcionan el telón de fondo para la exploración de temas como la redención, la compasión, la justicia social y la lucha por la libertad y la igualdad, tan caros a la Revolución Francesa de 1789. Publicada en 1862, estamos ante una saga que celebra la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad, que aboga por la compasión y la empatía hacia los menos afortunados. En Guerra y Paz, de León Tolstoy, nos encontramos ante otro monumento histórico y literario, por su extensión y características, publicado como fascículos entre 1865 y 1869. La novela se desarrolla en la Rusia de principios del siglo XIX y sigue las vidas de varias familias aristocráticas rusas durante el período de las guerras napoleónicas. Abarca un vasto panorama histórico, social y psicológico, a través de multitud de personajes y tramas entrelazadas, para presentar una visión épica de la vida en la Rusia de su tiempo y reflexionar sobre la historia y el sentido de la existencia. Centrándose principalmente en dos familias, los Volkonsky y los Rostov, la historia avanza con personajes que enfrentan desafíos personales, amoríos, duelos, intrigas políticas y, sobre todo, la devastación de la guerra. Con el telón de fondo de eventos históricos reales, como la invasión napoleónica de 1812 y la posterior retirada del ejército francés, la novela ofrece profundos análisis psicológicos, las luchas internas de los personajes y sus contradicciones. Guerra y paz combina una narrativa absorbente con la exploración de temas universales y, en su epílogo, reflexiona sobre la naturaleza cíclica de la historia y la importancia de las acciones individuales en el curso de los acontecimientos. Primera novela de su aclamada serie Episodios Nacionales, Benito Pérez Galdós publica Trafalgar en 1873 para abordar los eventos que rodean a la batalla naval homónima. La historia es contada desde la perspectiva de un joven madrileño, Gabriel Araceli, quien es enviado por su madre a Cádiz para trabajar con su tío Barbero, pero se envuelve en el mundo de la marina española. A través de los ojos de Gabriel se experimenta la vida en esa provincia española durante el siglo XIX, llena de intrigas políticas, tensiones sociales y fervor patriótico. Ofrece una visión detallada de la vida a bordo de los barcos de guerra españoles y la tensión previa a la batalla de Trafalgar, que enfrentó a la coalición encabezada por el Reino Unido con las fuerzas napoleónicas. Gabriel, quien se ha unido a la tripulación del navío Santísima Trinidad, experimenta de primera mano la brutalidad del combate naval, demostrando coraje y determinación en medio del caos y la destrucción. Trafalgar no sólo ofrece una representación vívida y emocionante de una de las batallas navales más importantes de la historia, sino también una profunda mirada sobre la sociedad española y europea en la época de Napoleón. Cuobadis, del polaco Henrik Sienkiewicz, aparece en episodios entre 1895 y 1896, y ese último año en forma de libro que rápidamente se convierte en éxito editorial. Ambientada en la antigua Roma durante el reinado del emperador Nerón, sigue el ascenso del cristianismo en un contexto de persecución y conflictos religiosos. La trama principal narra la historia de amor entre el patricio romano Marcus Vinicius y la joven cristiana Ligia, de origen bárbaro, y los obstáculos que enfrentan debido a las diferencias religiosas y culturales. Con la de Marcus y Ligia, la novela desarrolla también una amplia gama de personajes históricos y ficticios, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos. Como Petronio, astuto cortesano y tío de Marcus, quien se encuentra en medio de las intrigas políticas y las luchas por el poder en la corte de Nerón. La brutalidad y la crueldad de las persecuciones hacia los cristianos tras el gran incendio de Roma, causado por el propio Nerón, se describen de manera vívida, destacando el conflicto entre la antigua religión romana y la nueva fe cristiana. Cuobadis combina romance, drama histórico y reflexiones sobre la naturaleza del poder, la fe, el coraje y la redención, por medio de una narración llena de detalles históricos. Sin novedad en el frente, es casi con seguridad la novela alemana más popular en el mundo, habiendo sido traducida a más de 50 idiomas y adaptada al cine en numerosas oportunidades. Publicada por primera vez en 1928, la historia de Erich María Remarque sigue a un grupo de jóvenes soldados alemanes que luchan en el frente occidental durante la primera guerra mundial. Narrada desde la perspectiva de uno de ellos, Paul Baumer, comienza cuando él y sus amigos se enlistan en el ejército con entusiasmo patriótico, emocionados por la idea de la gloria militar. Sin embargo, pronto se ven enfrentados a la brutal realidad de la guerra, el horror, la muerte y la destrucción en el frente de batalla, forzados a desafíos físicos y emocionales extremos. La pérdida de amigos cercanos, la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo y las condiciones inhumanas en las trincheras son retratados de forma vívida. Como el desgaste físico, psicológico y moral de los soldados, quienes en medio del caos y la barbarie de la guerra deben luchar por sobrevivir y mantener su humanidad. La novela también aborda el absurdo de la guerra, la alienación de los soldados respecto a la sociedad civil, la manipulación y la propaganda, así como una poderosa crítica al nacionalismo ciego y a la glorificación de la guerra. Sin novedad en el frente, presenta una fuerte denuncia de la guerra y sus efectos devastadores en los individuos y la sociedad en su conjunto, por lo que sigue siendo considerada un clásico de la literatura antivelicista. Robert Graves publica su Yo Claudio en 1934, novela estructurada en forma de autobiografía ficticia narrada en primera persona por el emperador Claudio, quien gobierna Roma desde el año 41 hasta el 54 de nuestra era. La historia va desde el reinado de Augusto hasta el ascenso de Claudio al poder, un hombre de salud frágil y tartamudez que relata su propia vida desde la infancia hasta su llegada al trono. Narra su experiencia en una familia noble pero disfuncional, plagada de intrigas y asesinatos, y eventos importantes como el ascenso de Augusto, la locura y crueldad de Calígula y las intrigas de la familia imperial. Aunque es considerado poco más que un tonto por su familia, la aparente debilidad de Claudio lo convierte en un observador perspicaz y un sobreviviente astuto, capaz de navegar por las peligrosas aguas de la política romana. Yo Claudio es una obra maestra de la narrativa histórica, que combina hábilmente la intriga política, el drama familiar y eventos históricos reales para ofrecer una visión fascinante de la vida en la antigua Roma. Al presentar una galería de personajes inolvidables, como emperadores, senadores, soldados y esclavos, es una radiografía magistral del poder, la corrupción y la fragilidad humana. Publicada en 1939, las uvas de la ira se centran en la familia Jode, agricultores que son expulsados de sus tierras en Oklahoma durante la Gran Depresión y se embarcan en un viaje desesperado hacia California. Esta novela de John Steinbeck comienza cuando Tom regresa al hogar después de cumplir una condena en prisión y encuentra a su familia preparándose para abandonar sus tierras. Debido a la sequía y a las constantes tormentas de polvo, se han perdido los cultivos y como resultado, la familia no puede pagar sus deudas con los bancos, que terminan apropiándose de las tierras. Así, los Jode se unen a miles de familias en idéntica situación, que se desplazan masivamente hacia el oeste en busca de trabajo en los campos de fruta californianos, mientras sufren explotación, discriminación y violencia. La lucha por mantener la unidad, la dignidad y la solidaridad mientras se enfrentan la adversidad y la injusticia, las duras condiciones de vida y trabajo esclavo, son los ejes de esta novela que al mismo tiempo es una poderosa crítica a los Estados Unidos de los 1930. Particularmente, a las injusticias generadas por un sistema económico y político que tiene como antagonistas a la dignidad y la resistencia de los migrantes frente a la opresión y explotación de los grandes terratenientes y las corporaciones. La novela culmina en un dramático clímax, que destaca la fuerza y la solidaridad de los oprimidos frente al poder. Las uvas de la ira, también conocida como viñas de ira, es una obra maestra de la literatura gracias a su visión conmovedora y vívida de la lucha por la justicia social y la dignidad humana. Publicada en 1951, Memorias de Adriano de Marguerite Schurzener, está escrita en forma de una serie de cartas que Adriano envía a su sucesor y eventual hijo adoptado, Marco Aurelio. En estas cartas el emperador romano reflexiona sobre su vida, su carrera política, sus amores y su filosofía personal, desde la juventud hasta su muerte. Narra su ascenso al poder imperial, sus conquistas militares, la relación con su esposa Sabina y su amor por Antínoo, su pasión por la filosofía y la cultura griegas, así como sus luchas internas y su búsqueda de la sabiduría. Se obtiene así una visión íntima de la mente y el corazón de Adriano, con los desafíos y dilemas morales que enfrenta como gobernante de un vasto imperio y un retrato vívido y perspicaz de uno de los emperadores romanos más fascinantes. La prosa de Schurzener es profundamente evocadora y poética, con la que explora magistralmente la historia, la filosofía y la naturaleza humana, a través de este destacado personaje de la historia romana. Espero que hayas disfrutado de este informe y dejes tu comentario sobre las obras reseñadas o tus recomendaciones de otras novelas del género que también consideres imperdibles. Y no olvides compartir el vídeo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.